¿Qué es el Teatro de la Ciudad de la Ciudad? Bueno, llevó tiempo poder adquirir los equipos, pero llegamos hasta el día de hoy que lo tienen y bueno, esa es la importancia que nosotros le queremos dar, no solo al teatro, sino también a que muchas instituciones piden el teatro, los cuales nosotros se lo brindamos obviamente gratuitamente y el tener que contratar la luz, el sonido, muchas veces cuando hacían algo a beneficencia perdían todo el dinero en eso, entonces también esto tiene un rol social muy importante. ¿Qué inversión se hizo? La inversión, bueno, ahora va a contar los pormenores bien el director de cultura con las especificaciones técnicas, se llamó a concurso, se cumplió con la norma, con la ley, con la ley orgánica, donde pide tres presupuestos por ser los montos elevados y bueno, salió ganador obviamente el de menor costo y bueno, hoy tenemos equipado el teatro con todas las herramientas que se merece. Bien, Gustavo, bueno, ¿qué características tiene este sistema? No, las características del sistema en realidad son un sistema de audio con cuatro canales para micrófonos y dos canales para música, quiere decir que nosotros tenemos también acotado a cuatro cantantes, por ejemplo, o dos cantantes y dos guitarras, eso es lo que ofrecemos en este momento y los dos canales para musicalización. Todo lo que sea, por ejemplo, agrupaciones de folclore pueden trabajar perfectamente con el sonido y los retornos que tenemos en esta inversión que se hizo. Y en cuanto a la iluminación, nosotros tenemos una consola con ocho canales de luces, tenemos 16 en total ahora puestas con las que tenemos por la parte delantera y ahora vamos por un poquito más, que van a ser los dos barrales que ustedes ven que no tienen iluminación, que están fuera de la sala, que sería específicamente para la cara del artista, del actor o del bailarín. ¿Qué ocurre con esto? Es devolverle a nuestros actores también, porque a veces hacen un teatro independiente, está como muy deteriorado por ese motivo, porque la inversión que se hace es tan grande o que hay que hacer es tan grande para montar un espectáculo, que desde el municipio nosotros estamos colaborando, como dice la ordenanza, con el artista, es decir, recibe la luz que ya tiene el teatro y el sonido que ya tiene el teatro. Entonces él no tiene que sacar para su producción de la entrada mínima que uno cobra para un espectáculo que es privado. ¿O sea que no se va a tercerizar más todo lo que es sonido e iluminación? No, a ver, esto es lo que nosotros ofrecemos y la mayoría está conforme de utilizar. Por ejemplo, los últimos dos eventos que hicieron las agrupaciones de folclore, utilizaron el sonido del teatro, no utilizaron las luces porque todavía nosotros no la habíamos recibido. Pero sí ellos hicieron uso del sonido y estuvo perfecto para grupos de cantantes pequeños y para las agrupaciones de folclore y para las clases de baile. En realidad, si vos decidís traerte tu sonido y tu iluminación o sonido e iluminación, pueden hacerlo y están las puertas abiertas y cada uno decide qué. Pero nosotros tenemos para ofrecerle esto en el teatro. ¿Es un equipo compatible para seguir avanzando, para seguir agrandándolo? Sí, porque vieron lo que ustedes filmaron, que son las consolas y los riders y los elementos, eso vas agrandando. Es decir, si tenemos ahora cuatro canales o seis, dos musicales y cuatro para micrófono, le seguís agregando micrófono, las líneas de extensión para la guitarra. Todo es posible de agrandar o de tomar una dimensión distinta para el tremendo teatro que tenemos. Y otra de las cosas es, nosotros adquirimos las luces con el 3,5 que entra al teatro, que se le cobra a las compañías y esta es la devolución que tenemos, el equipamiento de las luces. Entonces ahora vamos por más, este es el primer paso que tenemos y vamos por más durante las actuaciones que haya en el año de los privados en el teatro. Ese 3,5 que recibimos, que entra al municipio por el contralor, vuelve al teatro en estar equipado. ¿Y qué es lo próximo? No, lo próximo es lo que les dije que las luces que tenemos que poner en los barrales exteriores y en el barral de frente, que es el que va directamente a la cara del actor, o del cantante, o del bailarín. Nosotros ahora tenemos un iodín, que es el que usamos para los ensayos, que es el que nos da en la cara. Pero si apagáramos el iodín, estas luces nos hacen un contraluz, que es necesario en el teatro, pero necesitamos las luces de frente. Entonces lo próximo son las luces de frente. ¿Estimativamente cuánto es el monto? Y andan alrededor de 20, 22 mil pesos. Por lo menos estas son las que compramos, la que ha recibido el municipio hace cuatro días nada más, que las tenemos y Cristian las ha armado, que es el técnico, y más o menos ese era el monto. Ya fue retirado de ese 3,5%, que en realidad es de la comunidad. Y eso hay que adicionarle entre las consolas. Las consolas fueron aparte, si es una compra de golea. Las consolas y las luces de inversión, ahora te lo respondo a la pregunta, fue alrededor de 100 mil pesos entre las consolas y las luces que se hicieron. Eso fue el total. Es un monto importante. Creemos que por eso hasta este momento no se había comprado. Pero bueno, hicimos los esfuerzos necesarios como para equipar verdaderamente y como el teatro se merece, como los artistas de la ciudad se merecen. Y como están trabajando actualmente la dirección de cultura, que se está trabajando en serio, con ganas y con profesionalismo. Con este equipo de sonido que nosotros tenemos, por ejemplo, podríamos volver a repetir el espectáculo de Nora Roca, que en ese momento nos donaron el sonido cuando vino para el teatro. Pero en este momento, con este equipo, nosotros estamos en condiciones de un micrófono para el piano, un micrófono para Nora, y entonces son los canales que tenemos y todavía tenemos dos canales sobrantes. Entonces es como que es interesante el equipo, porque uno parece verlo de esta manera, con los retornos, que lo ve disperso. Tenemos un poquito en Villa Arias, ¿no? Sí, actualmente. Porque está trabajando, hoy hay un evento en Villa Arias, en la Escuela 7, y tenemos un poquito, por lo menos los retornos y una parte del sonido también está en Villa Arias. Eso es lo que dice Gustavo, es lo que complementa anteriormente. A nosotros nos solicitan mucho las instituciones sin fines de lucro, los equipos de sonido. Y nosotros al no tener, a veces, o teníamos que estar alquilándolo desde el municipio, que si nosotros sacábamos la cuenta y sacábamos la cuenta de años anteriores, se hubieran adquirido muchos equipos. O si no, tenemos que decirle a la institución que lo alquilen ellos mismos. Así que ahora el Estado va a tener para brindar, para prestar, obviamente tomando los debidos recaudos, los equipos que necesitan las instituciones para hacer festejos, celebraciones, festejo a beneficio y demás.